¿Qué me está pasando? Me estoy alterando Ataque nivel dios es cuando hablo con él Ya tengo la visión, mi misión secular Evasión de mi alma, dejé de andar a ciegas Ahora veo por ti, no necesito ojos Donde voy es el fin, prepara la llegada Un copioso festín, atravieso la nada Y todo dejo aquí, y no me llevo nada Mi vida de ficción, comedia inacabada Un trágico final que nadie esperaba El oracurro está cociendo favas El elegido muera, le han salido galas Ya no sé lo que digo Escribo sin sentido, automático amigo Lo logré tras un siglo Voy subiendo el abismo Atrás dejo mi cuerpo, espíritu de luz La oscuridad me vistió de negro Una tabú de azabache y carbón Para el viaje cabrón Y un solo pasajero Se va como llegó Solo oí una oración Y el alma se elevó Por encima de todo Y así por fin llego A la casa de Dios Todo dejó escrito un diario Que en la casa alguien encontró Y decía está destinada A una empresa mayor Pasada la pasión Una noche eterna vivió Hoy es un ser de luz Un ángel que voló Una guerra en el cielo Se declaró Almas para el infierno Una reclamación Pero el mundo cambió Una revelación Al hombre demostró Con su don Que la vida estaba cambiando Una revelación Al hombre demostró Con su don Que la vida estaba cambiando Y nace obro En mi lado Y resucitó En el campo Y le reconoce En santa Un designio divino Enfetanta